¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena, mi corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!